... Estamos en víspera de la Feria de San Pedro Alcántara... ...y nos reunimos en esta sede que es la Peña Flamenca de San Pedro... ...con gran arraigo desde hace muchísimos años... ...y nos habla Juan Galán como presidente también... ...y el portavoz de esta sede... ...en la cual vamos a tener hoy también una estación muy bonita... ...pero vamos a hablar de todos los actos que han preparado... ...para la Feria como todos los años hace... ...y Juan, qué alegría de que haya pasado un año... ...y ahora parece que las cosas vuelven a la normalidad... ...vuelve, vuelve otra vez a lo que era y lo que va a ser... ...esperemos que sí, que no nos moleste otra vez... ...otra pandemia que se invente alguien ¿no?... ...estamos en marcha, estamos alegres, felices ¿no?... ...de que todo vuelva a los causes que tienen que ser... ...y hoy precisamente tenemos... ...una actuación muy bonita aquí en... ...en la Peña Flamenca... ...que nos la ofrece la Federación de Peña... ...que es dentro del circuito andaluz del flamenco... ...y nos ha tocado hoy una cantadora aquí... ...con Anaína, joven, simpática, Ana Mochón... ...y bien acompañado a la guitarra por Daniel Valseca, de Madrid... ...esperemos que por ser de Madrid sea también bueno ¿no?... ...aunque no sea andaluz, lo admitiré... ...ya le daremos el visto bueno... ...y el resto pues nada, ya la Feria detrás de la esquina... ...programando el gran día nuestro... ...que es el almuerzo de El Gamonal... ...donde tendremos como siempre... ...un recibimiento para nuestro socio ejemplar ¿no?... ...con un buen aperitivo extenso, grande... ...que la gente disfrute... ...buenos vinos, buenas copas... ...y después el almuerzo que... ...de siempre ¿no?... ...un gran almuerzo, casi de esto de boda ¿no?... ...un almuerzo de... ...eso me dijo otro día Francisco y dice... ...y Juan, si esto es un almuerzo de boda... ...digo, bueno pues nos casaremos... ...cada uno por su lado... ...y bien, después tendremos la actuación... ...como es preceptivo siempre... ...en la comida de El Gamonal... ...este año tenemos... ...a un gran amigo y gran cantador... ...que es Luis Perdiguero... ...que viene acompañado a la guitarra de Ismael Rueda... ...de Guarro... ...y además dos palmeros... ...o sea que va a ser un espectáculo... ...después las copas y todo lo que conlleva... ...pues de verdad ese ambigüe, ese aperitivo... ...extraordinario que hacemos siempre antes del almuerzo... ...donde nos juntamos pues a aficionados... ...socios, amigos... ...ayuntamiento de San Pedro, de Benavís... ...al que le agradecemos desde aquí... ...su participación y diferencias que tienen con nosotros... ...y bueno, pregúntame lo que quieras... ...Helera que... ...hablo más que lo que pregunta... ...¿cómo nació esta peña?... ...un poquito vamos a dar de la historia... ...de los grandes artistas que han pasado por aquí... ...porque ahora que estamos en ferias... ...como que apetece mucho... ...no repasito de... ...sí, bueno actualmente... ...la peña sigue funcionando ¿no?... ...la peña sigue... ...a pie del cañón... ...y... ...perdimos un... ...un buen puntal... ...como era Paco Álvarez... ...pero en fin, hemos quedado los que... ...nos sigue gustando el flamenco... ...eso no se pierde ¿no?... ...hay una buena directiva... ...los socios perdemos por el camino algunos... ...y se incorporan otros ¿no?... ...quiere decir que... ...entran y salen ¿no?... ...y nos mantenemos en un nivel ¿no?... ...la verdad nos preocupa con el tiempo ¿no?... ...que vayamos desapareciendo... ...pues las vacas sagradas ¿no?... ...de la peña... ...que somos los que tenemos ya más de 60 años ¿no?... ...y entonces nos preocupa lo que venga ¿no?... ...la juventud que debe de haber... ...y que esperemos que algún día despierten... ...y no esperen tener 45 o 50 años para venir... ...por el resto de la peña... ...tiene goza de buena salud... ...en fin, la gestión... ...para que siga funcionando la tenemos... ...apoyo de... ...cuando tenemos festivales... ...del ayuntamiento y... ...la lotería que vendemos... ...y la lucha continua ¿no?... ...de lo que es la peña... ...y tocante a las actuaciones pues... ...pues yo creo que es cada día mejor... ...porque se han descubierto nuevos valores... ...se van descubriendo nuevos guitarristas... ...tanto en el flamenco... ...en el canto como en la guitarra... ...y en el baile... ...y la verdad que el flamenco ahora mismo es espectacular... ...espectacular, reforzado... ...desde luego desde... ...2010 cuando... ...tuvieron a bien ofrecernos esa distinción... ...de... ...inmaterial de la humanidad ¿no?... ...no sé si lo he dicho bien ¿no?... ...el... ...y entonces pues... ...el flamenco está en auge... ...está arriba... ...la prueba que aunque haya gente mayor en las peñas... ...el 90% de los cantadores, guitarristas y bailadores... ...son menores de 35-40 años... ...veintitantos, gente joven... ...Ana Mochón pues yo la he visto ahora mismo... ...y de Granada... ...y me parece una chavalita que sale casi de la incubadora... ...pero que la he escuchado de ensayar y eso... ...es lo que han hecho de prueba y... ...me parece una gran cantadora. ...en promesa... ...juan, a pensar en la lotería... ...me tienes que hablar de la lotería de este año... ...porque ha habido un cambio pero sí mucho cambio ¿no?... ...cuéntanos... ...sí, no, 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 el cambio... ...los números están todos en el bombo ¿no?... ...pero tenemos que dar un paso... ...que interesaba mucho a la peña... ...y entonces se ha hecho ¿no?... ...y bueno tenemos suerte... ...ya hemos acertado un premio de cuatro... ...de cuatro cifras... ...que fue un premio... ...una pedreita sustanciosa ¿no?... ...y el 67 que es el número más bonito del mundo... ...que suban 13, 6 y 7... ...pues yo creo que se da bastante... ...esta semana no, esta semana no tenemos nada ¿no?... ...pero es raro es la semana que no tenemos el reintegro... ...y una pedreita de dos cifras, de tres... ...en fin, no lo podemos quejar... ...y por supuesto que es fundamental para la peña ¿no?... ...es fundamental vender esa lotería... ...porque de eso vivimos... ...porque cada vez... ...es más barato que lo de las cuotas... ...se mantiene en un precio ya de muchos años... ...y no nos defendemos con ese dinero... ...nada más lejos... ...tiene que ser ayudada con la labor que tenemos también... ...el vicepresidente Rafael Rojas... ...también se ha portado bien con la peña... ...hay que decirlo... ...porque es una inyección buena que de vez en cuando da algo... ...y el resto pues la gestión y austeridad... ...que la peña necesitaba... ...la verdad es que... ...está muy bien controlado el tema económico... ...bien llevado, bien gestionado... ...y lo importante es que... ...lo que no se lleva a los ladrones... ...aparece por los rincones... ...y yo creo que la peña... ...en ese sentido goza de buena salud. Juan, la verdad que siempre es un placer entrevistarte... ...y yo creo que ahora... ...también vamos a darle paso a esta artista... ...de Granada... ...que es andaluza aquí... ...y vamos a preguntarle algo... ...y Juan Galán como presidente de esta peña... ...de San Pedro de Alcántara... ...va a ser los honores... ...y debo presentar a la artista invitada esta noche... ...por supuesto, cómo no... ...es para nosotros un gran placer, satisfacción... ...un orgullo tener a la gente joven del flamenco... ...como te he mencionado antes, verdad... ...aunque los socios somos mayores... ...pero la juventud viene apretando en el flamenco... ...he tenido el placer de oír a Ana, Ana Mochón... ...de Granada, aunque afincada en Murcia... ...y me ha sorprendido gratamente, ¿no?... ...así que me gustaría preguntarle a Ana... ...bienvenida, también es por la federación... ...pero considerate en tu casa... ...y dino tus pareceres sobre la actuación de esta noche. Pues nada, en primer lugar, muchas gracias... ...yo para mí es un placer... ...estaba antes comentando lo que vine aquí a esta peña... ...hace alrededor de 10 años, 10 o 12 años... ...que vine, vine muy chica... ...y ya esto me da mucha alegría... ...volver a subir a esta sala... ...porque sé que aquí hay muy buena afición... ...y no lo vamos a pasar... ...por lo menos voy a intentar que pasemos... ...todo un ratito a gustico... ...vamos a hacer un poquito de recorrido de todos los cantes... ...dando una de acá, otra de arena... ...y nada, espero que... ...que os sea de agrado. Estupendo, no sabía yo que había estado aquí en la peña... ...bueno, lo mismo no me acuerdo yo... ...la gente más mayor tiene muy mala memoria... ...y nos puede adelantar... ...bueno, primero, tu compañero quién es... ...el que va a tocar... ...va a tocar la guitarra Daniel Valseca... ...guitarrista madrileño, también afincado en Murcia. Pues estupendo, a ver, ¿nos puede adelantar alguna cosita del programa? Venga, vale, vamos a hacer... ...pues, bueno, vamos a cantar por Granaina y Media... ...porque me gusta llevar ese cante siempre... ...dentro de mi repertorio... ...eh, cantaremos como no por Malagueña... ...ya que estamos en tierra de Malagueña... ...haremos Rondeña, Javera... ...haremos también un poquito más festero por Cantiña... ...por Tango, Bulería... ...también Seguirilla, un poquito de todo. Un bello recorrido por el arte, ¿verdad?... ...por todo lo que nos gusta a nosotros... ...y la Malagueña, por supuesto, que nos falte... ...pues nada Ana, muchas gracias... ...y que vaya todo bien, muchas gracias. Ana, ¿de dónde viene este arte tuyo? Ana, ¿de dónde viene tu arte? Pues yo que sé, a ver, es verdad que mi familia... ...siempre ha sido muy aficionada al flamenco... ...eh, y claro, desde que... ...básicamente estaba en la barriga de mi madre... ...pues, me llevaban a... ...a todos los festivales... ...soy también aparte socia de La Peña La Platería... ...entonces desde... ...pequeña he vivido con... ...con el flamenco... ...de forma inconsciente hasta que ya... ...siendo un poquito más mayor... ...pues, me di cuenta que... ...me gustaba el flamenco... ...y me gustaba cantar... ...entonces pues... ...empecé con eso... ...y hasta el día de hoy. ...lo llevan la sangre, lo llevan las venas... ...Juan, ¿qué le llevan las venas? ...claro no, eso... ...hay que nacer con eso... ...aunque luego se aprenda y se vaya mejorando... ...y se vayan retocando temas y palos... ...el flamenco tiene que venir en las venas... ...y yo creo que esta noche lo vamos a comprobar... ...y con el cepillo que tiene el ojo, Ana, tan bonito... ...enhorabuena por tu arte... ...que sigas así, fomentándolo a los jóvenes también... ...este arte, porque es que hay que fomentarlo a los artes... ...y bueno, muchas gracias a Juan, a ti, a Ana... ...y vamos a disfrutar de esta... ...gracias a ustedes, Ares y Pepe, muchas gracias... ...Ana, un estripillillo, Argo, adelántanos Argo... ...venos Juan, que nos adelante algo, ¿no? Venga, venga... Ay, ay, se han enreao... ...tu cabello con los míos... ...una noche se enreao... ...tu cuerpo me daba frío... ...y el mío calor te daba... ...y así que hemos dormido... ...el que no se enamora ya del flamenco... ...con esta actuación de Ana se enamora... ...se enamora de ella... ...ya se enamora, ¿qué no se va a enamorar? ...si no del flamenco de ella, por lo menos, ¿verdad? ...es un amor, gracias... ...muchas gracias a vosotros... ...al igual que Ana, pues... ...nos va a decir una cosita para que vayamos conociéndolo... ...van a salir Televisión San Pedro, Marbella... ...y qué menos que verdad... ...conocer... ...las impresiones que tienes de aquí de la zona... ...de este circuito andaluz del flamenco... ...que ofrece la federación... ...y en fin, saber quién eres... ...al final es muy importante la oportunidad que se le da a... ...a los jóvenes con este circuito... ...para actuar en las diversas peñas... ...y visitar estos pueblos que son tan maravillosos... ...yo lo que pasa es que... ...no lo conocía, hemos llegado hace poco... ...y estaremos luego después de... ...de concierto viendo un poquillo y visitándolo. ...es de la capital de España... ...y ahí el flamenco... ...realmente tiene mucho auge, ¿no?... ...y eso nos agrada, ¿no?... ...saber que la capital de España, que es Madrid... ...que ahí el flamenco... ...está en auge total, ¿no?... ...y que lo iba a ir vosotros... ...claro, como muchos artistas van allí a... ...a triunfar y a buscarse... ...las habichuelas... ...allí hay sobre todo los tablaos... ...y se juntan una cantidad de artistas... ...buenísimos... ...lo que pasa es que yo estoy viviendo en Murcia... ...actualmente somos profesores del Conservatorio de... ...de Danza de Murcia... ...qué nivel, Juan, qué nivel... ...qué menos, qué menos... ...si no lo tenías aquí en la Peña de San Pedro... ...no lo tenías aquí en la Peña de San Pedro... ...que sí, que nos alegramos mucho... ...y de todo es gente joven... ...en este caso vienes de Madrid... ...vives en Murcia... ...y vas a disfrutar de lo que es Málaga... ...y San Pedro de Alcántara... ...y tenemos la feria ahí la semana que viene... ...espero que estéis por aquí... ...eso es... ...muchísimas gracias... ...soy realmente un ejemplo a seguir... ...y que llevéis el flamenco al mundo entero... ...que vosotros que sois jóvenes... ...lo vais a conseguir... ...gracias a los dos, enhorabuena... ...muchísimas gracias... ...muchísimas gracias...